Estamos conversando ya con el doctor Marco Zambrano, ya hemos tenido varias reuniones, varios acercamientos. Nuestra idea es integrarnos como Cámara de Comercio a un trabajo nuevo y renovador que se quiere hacer en la Ulián a través del nuevo rector. Estamos ya iniciando algunos trabajos. En la próxima semana vamos a tener varios talleres ya entre el equipo de la Cámara de Comercio y el equipo de la universidad con la finalidad de ir viendo de qué manera nos podemos articular para ayudarnos mutuamente en algunos trabajos y proyectos que tenemos en beneficio de la ciudad y la colectividad. Le he pedido personalmente al señor rector que nos ayude en el tema hacer un levantamiento de todo lo que es nuestro sector comercial porque nuestra idea en el caso yo como presidente de la Cámara, una de mis iniciativas es empezar a tener convenios con las financieras tanto a nivel privado y público con la finalidad de poderlos conectar con el comerciante, con el pequeño y mediano empresario.